Muy buenas tardes. Vamos a celebrar nuestra misa este domingo, que especialmente recordamos a los padres de familia. Este sí se puede decir recordamos, porque si decimos recordamos el Día de la Madre se oye muy feo, ¿verdad? Pero sí, recordamos a los padres de familia. Y hoy, especialmente, pues vamos a orar por todos los que están aquí presentes, padres de familia, que pues Dios les conceda seguir siendo para su familia un signo bonito del amor, de la misericordia de Dios. Vamos a orar también por los padres de familia que ya no están, muchos ya se fueron, cumplieron su misión y ya no están con nosotros. También por ellos vamos a orar. Les invito a tomar su hojita dominical para decir juntos la antífona de entrada. Decimos todos. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Ven en mi ayuda. No me rechaces ni me abandones, Dios salvador mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, el amor y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Dios, que eres la plenitud, y la gracia, Señor, ten piedad. Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú, que has venido para hacer de nosotros tu pueblo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor Dios, hijo, que la piedad, piedad de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchalo, escúchalo, que estás a la derecha del Padre, que la piedad, piedad de Dios. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el santo Espíritu y la gloria de Dios, Padre. Amén. 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 Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel, echará raíces, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidará toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles losanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Señor. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad, todas las noches! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector, ni maldad, ni injusticias se conocen. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! A los corintios, hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle en el desierto o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, mi canto es de paz, mi canto de alegría, es aleluya, mi canto es de paz. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa la mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Jesús, el Maestro, enseña, dijimos en domingos pasados, no ha venido a dejarnos un código de normas que hay que cumplir. No me acuerdo si aquí dije, los judíos tenían seiscientos treinta y tantos preceptos que tenían que cumplir, sacados de los diez mandamientos. Y un hombre se acercó y le preguntó, Oye, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y tenía razón, porque eran seiscientos treinta y tres preceptos. Dios había dado nada más diez, pero ellos se inventaron los demás hasta llegar a seiscientos treinta y tres. Estaban hartos de tantas cosas, tantos códigos, tantos preceptos, tantas normas, ni siquiera se las sabían de memoria. ¿Cuál era el más importante? Y dijimos, Jesús no vino a darnos un montón de códigos o de normas que hay que cumplir. No, Jesús vino algo para dejarnos, algo mucho más importante que eso. No nos vino a dar un recetario para vivir como esos libritos que compra uno en el restaurante o en las tiendas, los, ¿cómo se llaman? En los puestos de revistas, este, cien ideas para vivir bien. No, Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. Le llaman los especialistas en la conducta humana, los hombres, mujeres especialistas en la administración de empresas, le llaman ideas fuerza. El pensamiento mueve la vida. Vivimos de acuerdo a lo que pensamos y a cómo pensamos. Si yo pienso que las personas son un montón de gente mentirosa e hipócrita, yo voy a vivir cuidándome de todos. Pero si en mi corazón y en mi mente yo tengo la idea de que los hombres y mujeres son buenos y hacen su mejor esfuerzo, que a lo mejor habrá quien se equivoque y quién, sí. Entonces mi actitud va a ser distinta. A esas les llaman ideas fuerza, que son las que nos mueven. Pues Jesús también viene a transmitirnos, a dejarnos, a darnos estas ideas fuerza, fuerza, que mueven nuestra existencia entera. ¿Y cuáles son estas ideas fuerza? El reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Y Jesús tiene que clarificar muchas cosas porque los hombres y mujeres de su tiempo vivían en medio o en una cultura que estaba en medio de pueblos que tenían reyes. Y cada pueblo, pues, tenía su manera de vivir la monarquía. Por eso, en una de sus palabras, Jesús les dice, ¡Ey, cuidado con los príncipes de las naciones! Los reyes las oprimen como si fueran sus dueños entre ustedes. Y ahí viene la diferencia, el reino de Dios. Entre ustedes no puede ser así. Entre ustedes, el que quiera ser el primero, el principal, tiene que ser el servidor de todos. ¡Ah, qué giro! ¡Qué cambio tan radical de la forma de entender el reinado! El reinado de Dios. Y Él lo mostró con su propia vida. ¿Cómo vivir entonces? ¿Cómo asumir la existencia? Porque la existencia, pues, es una maravillosa aventura. No en el sentido peyorativo del término aventura. Así como, ¡ay, este tío una aventura! No, no, no. No en ese sentido peyorativo. En el sentido más, más sublime, más profundo del término aventura. En la que yo me lo juego todo. En la que yo estoy involucrado hasta las cachas. En esta existencia en la que yo comprometo no sólo mi presente, mi presente y mi futuro, y no sólo el mío. Si fuera el mío solamente, pues bueno, ya con su salud, ¿cómo? Con su pan se lo coma. Pero no, es el mío y el de los que están a mi alrededor. Y la parábola de hoy, las dos parábolas de hoy, son una enseñanza preciosa de elementos que no nos pueden faltar a nosotros, los hombres y las mujeres de ese reino. Primera parábola, el reino de Dios se parece a una semilla que un hombre pone en la tierra. Que sin saber el cómo, ni cuándo, de pronto, la semilla va creciendo por sí sola. Y el hombre se desentiende de la semilla, bueno, le echará agua y de pronto la semilla por sí misma, la tierra va haciendo que la semilla crezca, germine y va creciendo y va creciendo. Hasta que cuando llega el momento, se convierte en el árbol más grande y da fruto. Primera parábola, ¿qué no le puede faltar al hombre y a la mujer de este reino, del de Dios? ¿Qué no le puede faltar? ¿Qué no nos puede faltar a nosotros? Nosotros somos como ese hombre del Evangelio que tiene que participar en el proyecto de Dios. El proyecto de Dios se realiza así, con la participación, iba a decir, Indispensable, necesaria, obligatoria, menos mal que nada más iba a decir, lo estoy diciendo entre paréntesis, porque junto a eso recuerdo que Dios, conmigo y sin mí, Dios hace lo que tiene que hacer. Pero Dios ha querido involucrarnos, involucrarnos, hacernos partícipes de su obra. Ahora, Él podría, si nosotros, claro, claro, ¿cómo se llaman las plantas esas? Pues sí, tienen, ¿cómo se llaman? Reproducción asexuada, ¿verdad? O el pez, ¿cómo se llama un pez? El pez payaso, me parece, el pez payaso, que una de sus cualidades físicas es cambiar de sexo para reproducirse. Pues yo no sé cómo le hace, pero Dios podría hacerle como sea, pues sí, Dios podría, ah, pero quiso, quiso. Y el querer es un efecto de su voluntad, no de su voluntad caprichosa, de su voluntad amorosa. No es capricho, es amor. Me quiso invitar, convidar, para que no esté en el mundo como mirón. Los mirones son de palo, no hacen nada. No, Dios no quiso que fuéramos mirones de palo en esta existencia. Por amor nos quiso hacer colaboradores de su obra. Y aquí estamos. El reino se construye con nuestra participación. ¿Y cómo tiene que ser nuestra participación? Hoy las parábolas dan mucho. Me voy a quedar en esto. Una participación, porque el reino se parece al hombre que pone la semilla, que siembra las... Ahí está su participación. Siembra la semilla. ¿Podría crecer sin que el hombre pusiera la semilla? ¿Sí? Oigan, pues yo veo un montón de florecillas por todos lados, que el viento la mueve, los pajarillos. ¿Sí, verdad? La come, hasta un perro la come y luego va y hace pupú en otro lado y ahí ya salió. Bueno, pues sí, pero quiso que el hombre pusiera la semilla, que nosotros pusiéramos la semilla. Nos quiso necesitar. ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que poner la semilla? Y aquí viene un elemento fundamental, que no es propio del viento ni del perro que va y zurra. ¿Qué es nuestro? Poner la semilla con esperanza. ¡Ay, la esperanza! ¿Cómo dice ese refrán o ese dichito? La esperanza muere al último. Oiga, ¿qué sería de nuestra existencia sin esperanza? Hoy seríamos los hombres y las mujeres más tristes. Seríamos los hombres y las mujeres atados, amarrados, encadenados, escravizados a un pasado que nos atrapa. ¿Ya? No hay futuro. Ya está dicho. Sin esperanza, es decir, sin la posibilidad de que esto aparezca, de que esto esté. No hay razón para sembrar la semilla. Y acontecimientos en la existencia, difíciles, complicados, que van aparentemente matando, apagando toda esperanza. Hay por montones, por montones. Todos los días enfrentamos situaciones o escuchamos cosas que entristecen el corazón y apagan nuestra esperanza. Y el hombre, la mujer del reino de Dios, tiene que ser el hombre y la mujer contra toda esperanza. ¿Saben por qué? Por encima de todo, ¿eh? Porque así es Dios. Así es Dios. Oigan, no te da a ti y a mí una oportunidad nueva cada día. Aunque ayer hayamos hecho las peores estupideces, Dios nos vuelve a dar una oportunidad nueva cada día. El que no pierde la esperanza, en primer lugar, es Él. Y nosotros lo hemos venido diciendo domingos pasados. Tenemos imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres de esperanza. La esperanza muere al último. Tendremos una y mil razones para no actuar de acuerdo a esto que mencioné al inicio, estos ideas fuerza, pero tenemos una fundamental para actuar al revés. Dios, Dios que tiene la esperanza, su esperanza, la de Dios puesta en ti y en mí, sigue confiando en nosotros. Fíjense, fíjense qué importante es la esperanza. En un mundo como el nuestro, en el que vivimos a partir de estudios, proyecciones, todo el mundo esperamos que el cosco ya llegue a Torreón, octubre ya nos dijeron, ¿verdad? Yo ya tengo mi credencial. ¿Cuándo? En octubre. Oiga, y dice uno, ¿cómo el cosco que lo que lo presumen que va a ser? Sí saben, ¿verdad? Todos. Que va a ser la tienda más grande de América Latina en Torreón, en la comarca lagunera. Y uno voltea para todos lados y dice, ¿cómo? En nuestro pueblo, pues en nuestro ranchito, en donde el dinero falta, en donde uno ve y dice, pues, ¿de dónde? Una empresa de esa fama, de esa clase, que no se instala en un lugar, no más porque al cuate que se le ocurrió dijo, de Tim Marín, de Lopin Güek, aquí. No, que para tomar una decisión como esta, hace un montón de estudios de mercado para ver si la inversión que van a hacer les reditúa. Y uno dice, ¡ay, carajos! Pues, ¿qué tendrá Torreón? Que los de aquí, ¿no vemos? ¿Dónde estará el potencial de Torreón? Que los que vivimos aquí, no alcanzamos a ver. Porque los que viven fuera, le apuestan a la laguna y viene y se instala Costco con la mayor tienda, la más grande de sus sucursales en América Latina. ¿A eso se le llama esperanza? A eso se le... Pregunto, ¿eh? No estoy afirmando. ¿A eso se le puede llamar visión? ¿Cómo ahí tienen papeles? ¿Tienen números? Ah, pero ¿tienen números? De una inversión que no van a recuperar en un día, en dos años o en tres. Sabrá Dios para cuántos años son su proyección. Pero nosotros tenemos que ser los hombres y las mujeres que sin estudios de mercado tenemos que aprender a ver con esperanza, con confianza nuestra vida. Y déjenme verlos. Pues a lo mejor yo creo que el 80% de los que estamos aquí sí, yo creo que sí y no sé de los que están ahí en internet. El 80% de los que estamos aquí ay, disculpen, a lo mejor uno me hace uno menos. Nos vamos a ir antes de que esto cambie y mejore. Yo tengo 64. Pues sí, un 20% se salvará de los que están aquí. Se salvarán. Pero los demás ya nos fuimos para entonces. ¿Qué nos toca hacer en el... Perdón. ¿Qué nos toca hacer en este presente? Es el único tiempo que tenemos. No hay otro. El futuro todavía no llega. No lo tengo. El pasado hasta José José lo cantaba. Ya lo pasado pasado. ¿Qué queda? El presente no hay más. ¿Qué hago? Me lamento. Lloro. Me desespero. Me suicido. Me doy por vencido. Me derroto. Me encapricho. Me enojo. O tomo las cosas como vienen y digo y aquí ¿Qué tengo que hacer yo? El presente es lo único que tengo. No tengo más. Y el presente nuestro presente es este para que los que vienen después no sé cuándo tengan no un cosco no eso se van a encargar otros no tengan un mundo distinto ese es el reino de Dios para que la sorpresa de Dios segunda enseñanza de la primera parábola para que Dios lo sorprenda porque hay que decirlo las sorpresas de Dios están incoadas metidas en las vicisitudes de la historia humana Dios nos sorprende no porque viene algo del cielo y aparece de pronto no las sorpresas de Dios no vienen del cielo las sorpresas de Dios vienen de la historia de la existencia ahí es donde Dios se hace presente pero se hace presente siempre y cuando haya hombres mujeres que levantaron la mano y participaron y dijeron yo yo siembro la semilla a ti te toca el resto yo hago lo que a mí me toca hoy tú tú haz lo tuyo termino recordando aquel gran santo no porque sea mi patrono san ignacio del yola que decía en la vida haz todo 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 como si solo dependiera de ti mueve la silla como si todo como si solo dependiera de ti regresala haz esto trabaja educa a tus hijos ama a tu familia como si todo solo dependiera de ti pero confía en Dios confía en Dios como si todo solo dependiera de él participemos en esta gran aventura a la que Dios nos ha invitado el reinado de Dios su reino pongamos la semilla con esperanza con ilusión hagamos lo nuestro Dios hará siempre su parte que Dios nos ayude les invito a ponerse de pie proclamamos nuestra fe les pregunto creen en Dios nuestro padre el creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo el hijo de Dios que nació de María Virgen murió en la cruz resucitó y está sentado a la derecha del padre creen en el Espíritu santo en la iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados y en la vida eterna esta es nuestra fe es la fe de la iglesia es la fe que juntos proclamamos y tratamos de vivir por Jesucristo nuestro Señor amén en su hoja dominical les invito en la página 3 al fondo viene la oración la plegaria universal oremos al Señor que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de la humanidad Padre escúchanos para que para que la Santa Iglesia guiada por el Espíritu del Señor sepa reconocer en la vida diaria los signos de la presencia de Dios oremos Padre escúchanos para que nuestros gobernantes y los de todas las naciones busquen que la riqueza esté mejor repartida y al alcance de todo el mundo oremos Padre escúchanos para que los pobres salgan de su pobreza y cuenten con nuestra solidaridad y ayuda oremos Padre escúchanos para que Dios haga caer las armas de las manos de los violentos oremos Padre escúchanos para que los papás den buen testimonio en todas partes del amor de Dios por nosotros especialmente en su familia oremos Padre escúchanos para que todos nosotros amemos cada día más a Jesucristo y se manifieste en el servicio a nuestros hermanos oremos Padre escúchanos Dios nuestro escucha nuestras oraciones y con ok para que me dejes una parte de la misa sin esto Dios nuestro escucha nuestras oraciones y concédenos aceptar con humilde esperanza y cultivar con paciencia evangélica la semilla que tú has sembrado en nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse Señor nuestras manos alcanzar y nuestros pies de dando andar venimos venimos hoy a presentar Señor Señor ante tu libertad y así Y así, con el vino y con el pan, puede cambiar. Y así, con el vino y con el pan, el tono nuevo te apuntará. Y así, con el vino y 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 los que son padres de familia. Muy bien, pues, felicidades. No se sienten todavía, que los voy a regañar. Que Dios, que Dios les, que les ha concedido este don, porque eso es un regalo de Dios. ¿Cuántos quisieran ser padres y no pueden ser padres? Dios les ha concedido este don y les... Fíjense qué importante es el papá, que Dios quiso que su hijo Jesús tuviera en la tierra un papá, José, aunque fuera adoptivo, pero fue su papá, José. Se lo eligió, se lo escogió. Que Dios a ustedes, que les ha concedido este regalo, también les ayude para que puedan, con su vida, con su colaboración, hacerlo a él presente en la vida familiar y sean reflejo de Dios, así le llamamos a Dios, Padre, Dios Padre. Ustedes que sean reflejo de ese Dios Padre. Es lo que juntos le pedimos este día para ustedes. Que Dios les bendiga y felicidades. Pueden sentarse. Ya de aquí se los van a llevar a comer, yo creo. Vamos a orar. Vamos a orar por los padres de familia. Aquí me pasaron una lista. Algunos ya no están, otros sí están entre nosotros. Viene la lista, yo no sé quiénes están y quiénes no. Los voy a nombrar a todos parejos. Al cabo, los que ya están, pues ya están allá. Y los que están aquí, pues aquí están. Así que, este... Algunos difuntos y otros vivos. Por Guillermo Escobedo, por Francisco Morales, por Juan Carlos Cázares, por Juan del Toro, Miguel González, Julio Huizar, Manuel Muruato, Guadalupe Enríquez, algunos que no son papá, Guadalupe Enríquez, María Trinidad, María de Lourdes García, Víctor Manuel Linojosa, Raimundo Rodríguez, José Fernando Martínez Sánchez, Javier Martínez, Julio Vega, Fernando Delgado, Severa Ortiz, Juan Baltierrez, Juan Velázquez, Luis Esparza, Félix Noriega, Sebastián Noriega, Víctor Manuel Hinojosa, Rosabelia Aguilar, Miguel Erasmo Mendoza, por todos ellos que oramos. Muchos, pues, están en nuestro corazón, seguramente no están escritos aquí, oramos por ellos. También oramos este día, Francisco Chávez y María de los Ángeles Félix, si están, hoy celebran, bueno, no sé si hoy, pero en estos días, hoy mismo, 40 años de vida matrimonial. Muy bien, pues, felicidades. Se nota que te han tratado muy bien. Felicidades. Que Dios te bendiga. También tengo aquí a Eduardo Martínez y Juan Martínez López. No dice por qué, pero oramos por ellos. No sé si están por aquí. Bueno, por ellos también oramos. Oremos para que esta acción de gracias que juntos celebramos sea agradable a nuestro Padre, rico en misericordia. Tú que con este pan y este vino nos das el alimento que nos sostiene, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre bueno, te damos gracias porque nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso. Te damos gracias porque nos amas tanto que nos has dado a tu Hijo Jesús para que Él nos acompañe hasta ti por el camino de la vida. Te damos gracias porque nos amas tanto que nos reúnes con Jesús y por la acción del Espíritu nos haces a todos hijos y hermanos en una misma familia. Por este regalo de tu amor te damos gracias y proclamamos tu gloria cantando sin cesar. santo, 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 santo es el Señor Dios del universo los cielos la tierra gozana 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 en el cielo gozana 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 en el cielo bendito el que viene En nombre del Señor, Dios del Universo, los cielos, la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. A ti Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó un pan. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después, tomó el cáliz lleno de vino, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciéndoles, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, recordamos la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y danos tu espíritu para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis Martín, y con todos los que en ella cuidan de tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, ni de aquellas a las que deberíamos amar más. Acuérdate también de todos los que ya murieron en tu paz, especialmente padres de familia, y recibelos con amor en la alegría de tu casa. Y un día, reúnenos a todos cerca de ti, con María, la Virgen Madre de Jesús y Madre Nuestra, para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces, todos los discípulos de Jesús te cantaremos, sin fin, el cántico de alabanza. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Siguiendo la enseñanza de Jesucristo el Maestro, digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. La paz del Señor esté con todos ustedes. Exprésense un signo de paz. Este es Jesucristo, el Señor de la vida. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Nos queda un evento próximo miércoles con el favor de Dios vamos a hacer la bendición de nuestro Viacrucis este pues tan solemne bonito que hemos puesto en nuestro templo pues yo lo presumo ningún otro templo en Torreón ni en la Laguna yo me atrevo ni en Coahuila no pues ni en México pues ni en México pues no se tenga un viacrucis como este yo he visto muchos habrá otros pero ninguno así como este vamos a bendecirlo el próximo miércoles los invito normalmente tenemos misa de siete de la tarde el miércoles no vamos a tener misa de siete vamos a dejar la misa porque a las siete y media vamos a empezar la bendición 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 del viacrucis hemos preparado una celebración especial muy muy interesante muy bonita muy sentida porque queremos si vamos a bendecir este pero este se queda aquí pegado en los muros del templo pero saben que hay otro viacrucis más más importante pues bueno sí que no está pegado en los muros del templo el que está grabado pegado en el corazón y en la vida de cada uno de ustedes de nosotros por una razón muy sencilla porque no se puede ser discípulo de Cristo sin cruz Jesús lo dice el que quiera ser discípulo mío que tome su cruz y me siga y eso es lo que significa vía cruz el camino de la cruz así es sencillo no hay otra no hay disipulado de Cristo sino hay camino de la cruz por eso vamos a bendecir este viacrucis pero yo quiero que le pidamos a Dios que bendiga el otro los otros miles y miles de viacrucis esos los que cada quien tenemos que recorrer en nuestra propia vida para que lo recorramos así con la esperanza aunque a veces nos cueste aunque a veces sangremos aunque a veces caigamos bajo el peso de la cruz pero que no dejemos de recorrer ese camino de la cruz que nos lleva a la vida y a la resurrección no somos los cristianos que recorren el camino con tristeza somos los hombres y mujeres que recorren el camino difícil difícil complicado doloroso a veces empinado pero con esperanza por eso los invito el miércoles próximo siete y media el que quiera venir tráigase su crucifijo ese que tenga en la casa ojalá no va a ser el grandotote y si es pues bueno nomás tráigase algún fulano que lo cargue porque porque queremos expresar sí discípulos tuyos cargando la cruz para seguirte a ti siete y media miércoles próximo por eso lo pusimos a las siete y media porque mucha gente sale a trabajar a las siete anda la carrera entonces para que tomen un poquito de tiempo respiren y alcancen a llegar a las siete y media próximo miércoles y pues gracias a Dios a ustedes pues prácticamente ya terminamos el confesionario que está de este lado yo les sugiero que pasen por ahí porque por el pasillito de este lado porque a lo mejor muchos no van a entrar nunca por lo menos que pasen por fuera que lo vean creo que nos quedó bonito elegante bonito acogedor agradable se nos fue un poquito arriba el costo lo teníamos calculado en 42 no 44 mil pesos y nos pasó como el tren maya y dos bocas se nos fue a 64 me parece porque ya poniéndolo y calculando pues está muy caliente adentro pusimos cristal de ese grueso para que no se escuchara lo que la gente dice adentro pero hace que ahí adentro este parezca un horno y para que el que esté adentro confesándose no vaya a pensar que está en la antesala del infierno pusimos aire acondicionado para que entre con gusto platique con gusto y se reconforte que a fin de cuentas eso es la reconciliación el abrazo gozoso con Dios que me perdona que me recibe pues pusimos este pues ya está terminado ya nada más nos falta este el crucifijo que vamos a poner ahí unos muebles a lo mejor dejamos esos mismos y el como se llama la mugre que del aire acondicionado que va afuera el que el que hace todo el circo bueno la mugre otra que hace que funcione el aire bueno este es lo único que nos falta y arranca y algún valiente que lo quiera estrenar valiente o valienta bueno les pregunto nos queda el hueco del segundo confesionario de este lado les pregunto nos queda mes un mes y medio más o menos digo nos queda me queda a mi más o menos un mes y medio como ven tiempo por el tiempo en el que hicimos este yo creo que si sale aquel lo hacemos levanten la mano si dicen si levanten la mano si dicen si ok muy bien nada más acuérdense que atrás de la mano levantar y del si pues va el billete verdad para poderlo hacer si no yo no le quiero dejar este eh deudas al que sigue no creo que no es sano dejarle deudas quiero entregarle lo más limpio posible digo lo más limpio no para que me no porque me voy a llevar cosas ya sino lo más sano posible la parroquia para que él administre y y conduzca a la parroquia entonces pues vamos a darle a este segundo con el favor de Dios yo espero que mes y medio lo alcancemos a a terminar en todos los campos en hacerlo y en pagarlo y muchas gracias a todos por su colaboración yo me iré muy contento de esta parroquia digo no me voy contento me voy me voy satisfecho con el trabajo hecho y sobre todo por eso por esta comunidad que se ha logrado formar que Dios les siga bendiciendo ahí no se les olvide ahí está en el atrio nuestros colaboradores con la canastita para que quien guste ponerle pues ahí va para el segundo confesionario oremos señor que esta eucaristía que hemos celebrado así como significa la unión de los fieles contigo así también lleve a efecto la unidad de tu iglesia por Jesucristo nuestro señor le voy a pedir a los papás que se pongan de rodillas si son tan amables no es castigo los voy a pasar así directo al confesionario los que se puedan poner de rodillas y los la familia los reúne se háganse así bolita alrededor de ellos este vamos a rezar por ellos vamos a orar por su por los papás le pueden poner la mano en la cabeza en los hombros oren por ellos señor dios te pedimos que derrames tu bendición sobre estos tus hijos sobre los que has querido regalar a los que has querido regalarles el don de la paternidad la capacidad de hacerlos signo de tu presencia en el mundo de tu paternidad bendícelos protégelos acompáñalos y hazles crecer en tu amor para que puedan ser para su familia un signo maravilloso misterioso de la manera como tú actúas en sus vidas por jesucristo nuestro señor ahora conmigo ustedes le dan la bendición al papá y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre se ponen de pie los papás les damos un aplauso me permiten llegar al atrio antes que ustedes vayamos en paz nuestra misa ha terminado un excelente domingo para todos se los llevan a comer a algún lado no le hace que ellos paguen felicidades a todos la segunda la segunda y y y Gracias por ver el video